Cuando llegó la noticia, es una gran capital. A Daniel Ortiz y a Junior Salazar se les ha visto muy juntitos en los últimos días, así que nosotros nos encargamos de investigar si estaban planeando un complot o qué es lo que traían entre manos estos dos cantantes. Simplemente le estamos ayudando en una producción a mi compa Junior y vamos a apoyarlo. Si hay manera de apoyarlo, pues lo apoyamos, somos amigos. Ya va a ser como su productor, ya le vas a ayudarlo, a moverlo, para que también tenga el mismo éxito que tú. Sí, primeramente Dios, ojalá y Dios quiera que tenga el mismo o más éxito que yo, pero le vamos a echar todas las ganas del mundo, compadre, vamos a ayudar. Además también quisimos que Junior Salazar nos aclarara si los rumores que había eran ciertos, de que ya se le había subido y que era muy déspota con la gente. Estaban diciendo que andaba medio payaso, pero no, ese día... Es parte del show, es parte de acá. La gente que estuvo ese día, compadre, esa gente me estaba jalando, unos muchachos y otros acá que ven acá, pero no era nada una pelea ni nada, nomás querían saber de mí, querían jalarme, y pues yo lo que hice fue desafanarme y me fui para atrás a donde tenía que estar, para atrás. O sea, ya no saludé a nadie, ya no me tomé fotos con las muchachas que estaban esperando, pero fue por un malentendido que yo sentí que me querían golpear o algo, pero no soy así, yo soy feliz, orgulloso y como me miren en el escenario, así soy de payaso. Y las chavas que quieran foto, y los chavos también, ¿no? Los chavos... Mira, aquí está el Mario. Me hiciste sentir raro. Y no se esforzó. Un saludazo, amigo Junior Salazar, y échale para arriba. Ahí estuvo. Gracias por el apoyo, compadre, gracias, que sigan adelante. Ábrale. Y yo estoy sudando porque la neta sí me pusiste a bailar. Vamos a seguir la pachanga. Mientras regresamos con Más de Los Ángeles en vivo reportando, Mario Perea. Saludos. Arriba, compadre. Sí.